Virgilio Vidor es un italiano que radica en el país desde hace bastantes años y ha dedicado buena parte de su vida a introducir el cultivo de uva en Centroamérica. Hoy tiene un proyecto personal en el que realiza transferencia técnica para el desarrollo del manejo del cultivo de uva tropical. Los invitamos a conocer sobre la vida de un Virgilio y el desarrollo de diferentes híbridos para el cultivo de uva en este país. Veamos. Aquí es un híbrido para vino tropical entre Vitis vinifera y Vitis cirifolia. Muy interesante, es una uva pequeña pero bastante productiva, un poco ácido, da un vino tipo espumoso, algo liviano, pero muy, muy rico. Virgilio Vidor es un italiano que llegó a Costa Rica en el año 72 y desde entonces se ha dedicado a desarrollar cultivos de uva en forma experimental. Durante algún tiempo trabajó en un convenio con la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica en el cual se produjeron uvas de muy buena calidad. Mi trabajo consiste en desarrollar una viticultura tropical diferente de las anteriores adaptaciones de uva al trópico que se han dado en otro país y en Costa Rica mismo. Yo al inicio también empecé adaptando uvas foráneas, digamos, de afuera, otras especies aquí, pero a partir de muchos años para acá, en total son 45 años que estoy investigando en Costa Rica, me he dedicado a producir híbridos con la uva tropical, con la especie tropical costaricense, que se llama Vitis tilifolia, con la Vitis vinifera, que es la uva europea, la Vitis labrusca, que es una uva norteamericana y otras especies. Y tengo ya desarrollado bastante híbridos, que están todavía, la mayor parte de ellos, en vía experimental, que pueden tener, que tienen bastante, más bien, bastante posibilidades de éxito. Virgilio Vidor siempre ha sido soñador y aventurero. Junto a su hermano Pepe, convenció a sus padres de lanzarse en un viaje para toda la vida que inició en el Pacífico Norte de Costa Rica, en Playa Panamá. Allí iniciaron un jardín laboratorio para cultivar uvas, una producción que en esa época era muy difícil de encontrar en este país. Un interés profundo, hasta ahora institucional, yo lo vi en los años 70 y 80, cuando teníamos un proyecto financiado por el AIDE de Estados Unidos, y el gobierno de Costa Rica, durante el gobierno principalmente de don Daniel Oduber. El gran apoyo, en cambio, que yo tengo, que siento que tengo, es de la gente que me sigue en Internet. O sea, se me ocurrió hacer la investigación colectiva. O sea, eso es en realidad lo que estamos haciendo, ¿verdad? En el sentido de que la gente colabora, es que mi sueño es difundir la viticultura del país, libremente, difundirla. Entonces, estoy encontrando gente interesada en esto, ahí hay un montón. Y la gente me ayuda también, identificándome especímenes de uva que puede encontrar, que son muchos años que están aquí, que son resistentes, etc. Entonces, yo enriquezco mi banco genético, y de ahí hago nuevos híbridos, etc. Esta es una uva, un híbrido, entre la vitis labrusca y la vitis tilifolia, que encontré en Costa Rica. Su origen es desconocido. Esta uva, le pongo esta redecilla encima, esta mallita, porque aquí no tengo la malla antipájaro encima de la hilera. Y entonces, pues, le pongo esto para impedir que los pájaros vengan a comerse, la verdad, eso es normal. Cumpliendo con todos los permisos del Ministerio de Agricultura, sembraron las primeras diez variedades. Al poco tiempo, el gobierno costarricense se interesó en la iniciativa y junto a la Agencia Internacional para el Desarrollo, AIDED, de los Estados Unidos, iniciaron un proyecto de investigación en Guanacaste para producir uva. Ahora, fue Costa Rica por varios motivos. Primero por ese sueño infantil de muchacho, pues, adolescencial. Luego por la amistad de ticas allá. Y entonces, venimos a Costa Rica. Cuando llegué, me gustó tanto Costa Rica, y especialmente Guanacaste, me gustó muchísimo también, que es mi segunda patria realmente, porque, o sea, yo he sido consultor internacional, lo soy todavía, en desarrollo local, desarrollo rural, agrícola, etcétera, con organismos internacionales, Unión Europea, el BID, etcétera, he trabajado con muchos organismos. Entonces, en mis contratos de consultoría que hago afuera, etcétera, me ha tocado vivir muchos años en otros países, pero siempre vuelvo aquí. O sea, mi base, mi casa en Costa Rica. Con más de cuatro décadas de experimentar con uvas en su jardín laboratorio, finalmente el agrónomo italiano radicado en nuestro país, logró cosechar híbridos con las características para producir un vino competitivo de origen netamente nacional. La dificultad de producción de la uva en el trópico, hablo, empecemos por la uva europea, por la que se siembra en California, en Chile también, es que aquí hay enfermedades muy graves, muy fuertes, muy grandes, para este tipo de uva, para esta especie, que no permiten que la misma dure en un ambiente no protegido, que dure más de diez años aproximadamente. Si consideramos que al tercer, cuarto año, cuando empieza a producir, y luego a los diez años tiene que morirse, le quedan muy pocos años, de lo cual es lo último, no hay que contarlo, porque ya la planta está muy débil y no produce, por lo tanto, prácticamente te da al inicio una ilusión de producción que después se resuelve en nada. Yo creo que es el tiempo ya de tener uva autóctona, típica costarricense, y en lugar de copiar productos del exterior, quizás haciendo copias diferentes, que no es lo mismo, mejor hacer algo propio, muy bonito. No es que sea el país más fácil para hacer la uva, pero es el ideal para hacer una uva resistente, porque debe ser un poquito más lluvioso que otros países de Centroamérica. Entonces, si la uva logramos darle aquí, se da en cualquier lado. Para todo el aficionado de la uva y del vino, saludos. Muy buen vino. Me gusta. Gozo de mis productos. Agradecemos a Eduardo Solano Valverde por esta producción. Gracias.